No creían romperos con libertas, cubriendo de amor Estos trambas no me robaban la calma Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele blanco como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasa en el otro Que sabe la gente lo que siento cuando callas Y ahora tú llegaste a mí, mi amor Dicen más fuerza, apuntan directos Dicen que se sabe si un amor es verdadero Y ahora tú llegaste a mí, mi amor Y ahora tú llegaste a mí, mi amor Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele blanco como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasa en el otro Pero que sabe la gente lo que siento cuando callas Y ahora tú llegaste a mí, mi amor Dicen que lo nuestro es tan solo pasa en el otro Y ahora tú llegaste a mí, mi amor 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 Amor, y cien más cuentos, apuntas directos, en medio del ánimo, que amuras tú, y el gato frío, no, que te he hecho visto, que no te he visto, como si nada. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma.